Amiga de la calma, que viajó con nuestras cámaras hasta 10 contensas para contarnos. Cuidado. Cristina, hermosa, aquí estoy contensa, uniendo a tu padre y la gente. Ella es un ejemplo de solidaridad y amor a ser o de más. Teresa Gutiérrez. Hace 19 años, la mejor amiga mía se llama. Se llamaba Ángela. Ella murió por las manos de un abusador. Sólo me puse en las manos de Dios y dije, Dios es tu coach, tú me tienes que enseñarme dónde tengo que ir y qué tengo que hacer. Necesito su misión que había sido ayudar a las mujeres a salir de sí, de mi lección y de la vida. A las mujeres que vienen a la rosa les ofrecemos protegecías, a ayudar con comida, con ropa. Les ayudamos a buscar un lugar donde puedan venir. Uno de los casos que me ha afectado más es el caso de una mujer que se quería quitar la vida. Es que ella no sabía qué otro pano. No, 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 no. La nueva de la cabeza, el pelo, me dejó en la esquina de la cama, la cabeza, boom. Mi cariño es así, ya morí. ¿Qué es lo que haces conmigo? ¿Qué es lo que haces conmigo? ¿Qué es lo que haces conmigo? Ella en realidad es gracia, Dios me la mató a ella, ¿sí? Y no nada más lo hace conmigo, no hace conmigo. Yo también me quiero ayudar a más gente, a mujeres. Les quiero decir que hay de una salida. Teresa, se pasa la mitad de su vida buscando puertas. Y pidiendo donaciones para salir a esta salida. Es que no siento que estoy haciendo bastante desviento en la noche. ¿Cómo le voy a pagar a los que me han dado? ¿Pero cómo me voy a ayudar a la gente en el tiempo de la pasión? ¿Ustedes piensan que a lo mejor las figuras de la colección no nos pasa nada? ¿Parece de vivir en el hospital? ¿Ustedes sonoristas? Sí, la primera vez. Sí, la primera vez. Era una persona que miraba de la tristeza. Yo trataba de pasar hasta que me colocó una psicodélica que muere. Muy traje de ser al hospital a punto de perder a mi libre. Yo tuve la oportunidad de compartir tres camisas con varias rutinas. Hoy es la primera vez que se reúne para recibir palabras de alito. Hoy es la primera vez que se reúne para recibir algo más gracias al albergue y a mujeres que se dedican a esta causa. La primera vez que se reúne para recibir algo más gracias al albergue y a mujeres que se reúne para recibir algo más gracias al albergue y a mujeres que se reúne. Yo quiero que sepan que yo las veo a cada una de las entradas y que van a lograr el potencial de cada una de las entradas. Bueno, es parte de America que está acompañando el presidente. Y sus hijos financiados, 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 y sus hijos financiados. Verdaderamente resisten a esto de la violencia. Por eso nosotros queríamos compartir para comentar algunos regalos. Y el primer día para hacer. Para hacer. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video